Hola, mi nombre es Andrea. Hoy les quiero hablar de un tema que es el presente eterno. Hace tiempo vi una película buenísima que la voy a dejar en la caja de descripción el nombre o la película. No creo que haya problemas de copyright, pero bueno. En la cual habla precisamente, creo que se llama el guerrero de la luz, algo así. Habla del presente eterno. Es un chico, no hay que confundir el presente eterno o el vivir la vida con no vivir la vida y meterse en problemas o en líos. Entonces, este chico pues era muy exitoso en todo lo que hacía. Entonces, se fue a los excesos y un día por uno de sus excesos tuvo un accidente en el cual no murió, pero sí quedó muy mal. Él era gimnasta, era deportista y pues ya no podía llevar a cabo su deporte así, ¿verdad? Entonces, el doctor le dijo que muy probablemente ya no podría volver a entrenar y pues él era muy joven. Entonces, se frustró. Bueno, no les voy a contar toda la historia, pero básicamente conoció a un señor que pues como la mayor parte de las personas catalogamos pues pobres, ya viejos, solo. Y pues él dice que me va a enseñar a alguien así, pero ese señor le enseñó cosas que nadie le había enseñado. Y entre ellas fue o es vivir el presente, sentir el presente. Porque muchas personas viven pensando en el pasado, en que no, es que tú me hiciste esto, pues es que me pasó esto, pues es que yo ya no puedo confiar, pues es que yo esto, ¿no? Viven en el pasado y no están disfrutando su presente por estar enfocados en lo que les pasó o estar con el miedo o con la inseguridad, ¿no? O sea, no te avientas. Es como tú, por ejemplo, aquí mis suscriptores que se dediquen a las ventas, no me van a dejar mentir. Vas a un curso motivacional y sales súper empoderado, ¿no? Sí, yo, pero empoderado y todo, ¿no? Que te quieres comer al mundo. Tocas una puerta y te dicen, nah. Tocas otra puerta y te dicen, no. Tocas otra puerta y te dicen, y así como que tienes una cruda moral que dices, guau, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues el presente eterno es precisamente ir con todo y por todo y no pensar en... Me van a decir que no. O si vas a una competencia, ¿no? El miedo de que hay mejores que yo y son miedos que no son fáciles. O sea, bueno, en los primeros videos de este canal tengo un video precisamente del miedo que la verdad está muy bueno. Pasen a verlo. Lo voy a dejar abajo. Y es un tema muy complejo. Mucha gente lo ve como si no fuera nada, pero el miedo nos detiene a ser prácticamente todo, ¿verdad? Y lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. El miedo que te paraliza. Entonces, vivir el presente eterno es no estar pensando, no, es que en el pasado me fue así. O sea, una cosa es la experiencia del pasado que sí te ayuda y te sirve para no tratar de no cometer los mismos errores, por decirlo, que son experiencias. Y otra cosa es estarte atormentando. Vivir el presente eterno es... Ayer ya pasó. Es más, hace un minuto ya pasó. Y lo que pasó hace un minuto, pues ya no es. O sea, lo único constante es el cambio en este mundo. Por lo menos aquí en este mundo, lo único constante es el cambio. Entonces yo te invito a vivir tu presente eterno. A vivir en el presente siempre, siempre, siempre. Y que no dejes que las experiencias del pasado te marquen. Y más que nada te detengan a lograr lo que tú quieres. Ánimo. Te dejo con esta reflexión. Que no nada más lo veas como... Ay, ya lo sé. Sí, lo sabemos, pero no lo usamos. Eso es lo peor de caso. Te quiero mucho. Te mando muchos besos. Suscríbete. Si no estás suscrito, déjame tu comentario, tu like. Y comparte con las personas que... Pues todo mundo les sirve esta información. Muchos besos.